Ay, pásate hija Oye, ¿qué vas a querer de comer? ¿Te hago tu comida favorita? No sé mamá, lo que quieras ¿Cómo que lo que yo quiera? A ver, ¿qué tienes? Mira, hasta la maestra dice que tienes bajas calificaciones Que ni al recreo quieres salir, que no te diviertes con nada No quieres leer ni escribir Es que me falta su mirada ¿Su mirada? ¿De quién? De Mateo Ay, linda Ay, es que... ¿Sabes qué mamá? Mejor me voy arriba porque no quiero saber nada del mundo ¡Sofía! ¿A dónde vas? Esta niña parece adolescente, hizo que nada más tiene siete años Bueno, yo era como ella a esa edad Ay, estos niños de veras Ay, adelante, mochila, por favor Ay, qué tarde, van a ser las cinco y esta niña no baja a comer Ay, qué comida Oye, Fanny, ya vamos a comer porque ya tengo mucha hambre Sí, sí, ahorita comemos nada más que... Sofía, está muy rara ¿Y ahora qué tiene? Pues es que, mira, la maestra dice que la escuela no le echa ganas Y que nada más anda tristeando por todos lados ¿Y eso por qué? Pues es que extraña a Mateo Ay, otra vez con ese niño ¿Qué parte no entienden cuando les digo que no? ¿La N o la O? ¿Eh? Su tiempo se acabó Ay, ya, Sebastián Ni que fuera piñata que su tiempo se acabó Ay, no debes de ser así Aparte, acuérdate Nosotros cuando éramos jóvenes Ay, ¿te acuerdas de esa vez que llegaste a verme a mi casa? Y que mi papá te cerró la puerta de la cara Y que te dijo No, 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 la vas a ver porque te la llevaste noche No, yo nunca fui a tu casa Antes de, no Ay, no, pues este No, pues acuérdate En la escuela Acuérdate, en la escuela cuando nos llevamos Nos íbamos a comer nuestros heladitos Y luego te enojabas porque yo me comía el tuyo Pero yo nunca fui a la escuela contigo, Fanny Así es cierto Ay, ya, algún problema debimos haber tenido, ¿no? Ay, bueno, no sé, Fanny Es que yo a ese niño no lo quiero porque me cae bien gordo Ya de todos lados lo bloqueé Ay, ya, Sebastián No seas así con la niña Ya, hay que ayudarle Mira, ella no tiene la culpa de que te caiga gordo Bueno, tienes razón Sí he visto a Sofi muy triste últimamente Ya ni siquiera quiere jugar conmigo Está bien, le voy a ayudar Pero, ¿dónde vive ese tal Mateo? Ay, ahorita lo buscamos ¿Y no ha ido a la escuela o algo así? No, no ha ido Es que no ha sabido nada de él Por eso está bien triste Y luego tú que lo corres Pues qué raro Bueno, voy a subir a ver A ver qué está haciendo Ya Ya ni modo Ahorita ya le llamo a comer A ver si la convences Sí, sí, sí Ay, Mateo Aunque viendo tu foto Quiero entrenar a mi corazón roto Por si mañana no te vuelvo a ver Hola, hija Hola ¿Por qué estás tan triste? Es que extraño a Mateo Ay, su recuerdo no se va No se va, ¿verdad? Ya me contó tu mamá Me estaba contando unas cosas que hacíamos cuando éramos jóvenes La verdad ni me acuerdo Pero sí, sí me conmovió mucho Y por eso quiero decirte que te voy a apoyar, hija ¿En serio? Sí, mi amor Porque quiero verte feliz Y además porque Porque esos son los videos que más jalan Y pues tienen muchas vistas Y la gente los está buscando Entonces pues pongan ahí los comentarios Si quieren ver a Mateo Pero también porque te quiero, hija Más que nada por eso Porque te quiero mucho Y te voy a apoyar Pero dime ¿Dónde vive Mateo? Ay, no sé, papá No sabes ¿Y no ha ido a la escuela? No, no lo he visto Híjole ¿Qué te parece si lo vamos a buscar? Sí Vamos, vente Unos momentos después ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a buscar? Mira, yo diría que hay que dividirnos, ¿sí? Tú te puedes ir a buscarlo en el carro, ¿no? Y tú, Sofí, puedes ir al parque y ahí lo buscas Y yo, pues voy a ir al mercado Y pues voy a pasearme y así Y a buscarlo Y voy a preguntarle al carnicero Ajá Si me tardo mucho, pues es porque lo estoy buscando ¿Va? Pero ¿por qué en la carnicería, Fanny? Es un niño Ay, pues porque el carnicero conoce a todo mundo ¿Sí? Por eso Y ahí llegan todos Pasan todos por ahí Ah Entonces así quedamos Sí ¿Va? Y ahí después ya nos encontramos aquí al rato Y a ver quién lo encontró ¿Va? Órale, va Va Ahorita venga Vámonos ¡Ay! ¡Mateo! ¡Mateo! Hoy recuerdo cuando tuvimos aquí nuestro picnic ¡Mateo! Y si me voy a los columpios Bueno Ay, ¿dónde estarás, Mateo? Me acuerdo que también aquí jugábamos Que los divertíamos Ay, ¿dónde estarás? Bueno Ahorita sigo buscando Ay, ¿Mateo? ¿Dónde estás? Ay, aquí fue donde me pediste casar a tu novia ¿Dónde estás, Mateo? Ay, esa Fanny siempre quiere que haga cosas que no ¿Cómo voy a estar buscando a ese niño en el carro Si no sé ni siquiera dónde vive? Ay, a ver Ay, ya sí Le voy a preguntar a la Siri A ver si, si, si Sí, ya sabe Siri ¿Dónde puedo encontrar al Mateo? Dime Iniciando ruta para encontrar a Mateo Continúe derecho por 300 metros Ay Pues yo creo que entonces Vamos a seguirla A ver Ahorita voy, Mateo Todo sea por mí Ahora sí Voy a poner música No se va No se va Ya se fue Ya se fue Yo ahora lo voy a encontrar A ver A ver este señor A ver si me lo he encontrado A ver este No, pues aquí no hay nada A ver aquí No, 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 no está ese niño ¿Por qué? Nada, mamá Pues es que no lo encontré Ay, yo tampoco Yo estuve buscando por todo el mercado No, no, no encontré nada Le pregunté a todos Y no lo han visto Yo tampoco Estoy muy triste Mi vida no va a ser así como antes Sin él Ay, hijita Ya, 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 ya Pobrecita de mi, bebé Ay, el amor El amor De veras Tan lleno de Mis teces Tan lleno de chuletas Ay Sí, mi amor Pues a ver ahorita a tu papá A ver qué nos dice Va 82 kilómetros después Su destino se encuentra a 100 metros ¿A 100 metros? Ah, caramba, no lo veo ¿Dónde estarán? Ay Ay, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué hice? Ay Ay, narita Ay Ay Ay, me bajo, no me bajo Me bajo, no me bajo Híjole Bueno, ya Híjole Ay, caramba Ay Ay No puede ser Atropellé a alguien Ay 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 ¿Quién es? Mateo Ay, no Me va a matar Fanny Y Sofí Ay No, 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 no No Ha llegado a su destino